Hola amiguitos, hoy vamos a jugar soccer con mi familia y como pueden ver mi hermanita está ahí acostada en el suelo. Oh, ¿qué está haciendo eso niña? Vamos a ver qué está haciendo niña. Oh, ¿está cansada niña de tanto jugar? ¿O no? ¿Qué está haciendo niña? Entonces nosotros vamos a empezar el juego con el soccer con mi familia, con el soccer con mi familia, entonces mi papá me va a marcar a mí a ver si me la puede quitar y después vamos a terminar otro turno y yo le voy a marcar a ver si yo... Ok, vamos a ver si puedo dominar este balón, amigos, y empezamos. Vamos a ver, uno, vamos a ver cuántas dominadas se hace, dale. Uno, dos. Oh my God. No puede. Se lo hace esta vez. Oh, vamos a ver qué es lo que está haciendo esta niña. ¿Qué está haciendo esa niña? Se quiere dar la vuelta carnero. Se quiere dar la vuelta carnero. Se quiere dar la vuelta carnero esa niña. Oh my God, mira cómo ya se ve. ¿Y tú puedes hacer eso, abuelito? Sí. Dale a ver, vamos a ver si abuelito puede. Oh my God. Yo creo que me puedo hacer la de atrás. Vamos a ver si puede abuelito hacer. Oh my goodness. Y también como pueden ver, amigos, ya puedo hacer esto, ¿eh? Oh my God. Ustedes si no pueden hacerlo, no lo intenten, porque si se caen, ustedes se pueden quebrar los huesos. ¿Será que se quiebran los huesos ellos? Sí. Sí, ustedes no intentan y no pueden hacerlo. Solo es de práctica eso. Y vamos a ver a la niña. La niña quiere hacer. ¿Tú crees? ¿Tú crees que la niña puede hacer la vuelta de carnero? Vamos a ver, hacer la vuelta de carnero. Vamos a hacer la vuelta de carnero. Aquí ve. Así ve. Dale a ver, tú. Para que mire la niña, a ver. Así ve. Dale a hacerlo. Hágale usted, niña. Así ve. Ay, ay, ay. Así ve. Vamos a ver allá. Oh. Mirenla. Está haciendo lo que está haciendo. Oh, wow. Wow. Ahí está esa niña, ahí va a caer. Pudungum, se cayó esa niña. Vamos a ver, amigos, ahora a Abiel. Vamos a ver al super Abiel. Vamos a ver si él puede. Si él puede agarrar un peluche de esos. A ver si le puede hacer como la niña y saltar por encima. Hacer la vuelta de carnero. Por encima de ese peluche. Ok. Vamos a ver. Si puedo hacer la vuelta de carnero. Ella, yo, 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 la niña. Ella camina rápido. En ese peluche. Vamos a ver. Wow. Vamos a ver la niña ahora. Oh, my God. Si hacen eso, ustedes van a hacer, si hacen la vuelta de carnero en un peluche, ustedes van a sentir que eso se va bien rápido, que la vuelta es normal. Vamos a ver, a ver, vamos a intentar, a ver, vamos a hacer. Ustedes, amiguitos, crean que yo me puedo poner esta pelota en la cabeza y mantenerla por un gran tiempo. Ustedes creen que él lo puede hacer? Vamos a ver, vamos a chequearlo, a ver si, si él puede mantener el balón en la cabeza por unos cinco segundos. Vamos. Entonces mi papá va a contar hasta cinco segundos. Y, y yo lo voy a mantener. Ok, empezamos. Uno. Otra vez. Uno, dos. Dos. Solo dos, dos. Dale, tú puedes. Esto puedes, vamos a ver si puedes. Uno, dos. Y vamos a ver, niña. Acá anda la niña, corriendo. Uy, acá anda la niña corriendo. Acá anda la niña corriendo. Acá anda la niña corriendo. Oh. Ahí está jugando, niña. Oh, guau, guau. Vamos a ver el guau, guau. Acá está jugando mi hermanita con un perrito y con sus juguetes ahí. En esa jugueta. Guau, vamos a ver qué juguetes tiene ella. Oh, qué montón de juguetes tiene ella. Entonces, ella está jugando con su pollito ahí, ella. Ahí lo está revisando ella. ¿Cómo le hace el pollito? ¿Y el pollito cómo le hace? ¿Cómo le hace el pollito, niña? ¿Cómo le hace el pollito? Ahí está mi papá abrazándola a ella. Hola. Y decirle hola, Belén. Belén, decirle hola. 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 Como el piecito de ella le está diciendo. Hola. Así que ve. Hácelo otra vez. Hola. Hola. Vamos a ver, vamos a ver al bielito, a ver. Voy a dominar a ver cuántas dominadas me puedo hacer con la pelota. A Abio le gusta jugar con la pelota. Vamos a ver, a ver cómo hace con la pelota. Vamos a ver. Ok, entonces empiezo con la dominada. A ver cuántas me puedo hacer. Dos. Oh, my God. ¿Me hice dos, amigos? Dale, vamos a ver si te haces más. A ver. Ok. Quiero ver, a ver. Solo una. A ver, te lo hago, amigos. Si es que la puedo hacer solo dos, entonces puedo hacer dos. A ver si yo la puedo poner en mi mano y aguantarle un gran tiempo, ¿ok? Mi papá va a contar ahorita. Vamos a ver, a ver, tirarle el balón a la niña. Ok. Aquí Belén. Belén. Belén anda ahorita distraído. Belén anda distraído ahorita. Ahí jugando con sus cositas. Vamos a ver si puedo mantenerla un gran tiempo, esta pelota, ¿ok? Vamos a ver. Mi papá va a contar para ver cuánto tiempo aguanto. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a ver si llegas a los cinco. Vamos a ver si llegas a los cinco. Uno, dos, tres. Solo tres te puedes hacer. Uno, dos, tres. A ver si yo puedo llegar hasta los cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No hice! Vamos a ver, niña, ¿qué está haciendo la niña? Uy, 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 se sorprendió esa niña. Esa niña se sorprendió. Esa niña se sorprendió. ¡Ay, ay, ay! Ahí está jugando esa niña. Ahí viene, nos quiere atrapar. ¡Ahí viene! ¡Ay, nos quiere atrapar esa niña! ¡Esa niña nos quiere atrapar! ¡Ay, esa niña quiere atraparnos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está haciendo esa niña? ¡Ay, ay, ay! No quiere atrapar, no quiere atrapar. ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a atrapar, me va a atrapar! Ella, amigos, es mi hermanita. Ella juega bastante conmigo. Y con mi papá también, cuando él nos cuida también. Y a ver si domino la pelota de nuevo. Con esto aquí. Solo la voy a dominar aquí, a ver si es que puedo dominarla. Solo una hice. Dos. A ver si puedo dominarla hasta el cuatro. ¿Ok? ¡Wow! ¡Puedo casi dominarla al cuatro! Dice tres. Ustedes, amigos, si practican bastante en la casa, ustedes van a ser buenos futbolistas. Dime el balón. Ella está aquí dándole el patrón. ¡Dale, dale el balón! ¡Dale el balón! ¡Gol! ¡Ah! Vamos a ver cómo le pega. ¡Oh, le pega con la zurda! ¡Qué golazo! ¡Ay, va a meter el gol! ¡Va a meter el gol! Y si ustedes no saben qué significa zurda, significa que eres un gran inteligente. ¡Oh, wow! Los zurdos son inteligentes, dice él. Vamos a ver la niña. Ahí ella agarró la pelotita y vamos a ver si es que puedo agarrarla con un dedo así, mantenerla con un dedo, ¿ok? Mi papá va a contar esta vez de nuevo. Vamos a ver. Uno, dos. Dos. Vamos otra vez. Tú puedes, tú puedes. Uno, dos. Uno, dos. A ver con los dos dedos. Uno, dos. Uno, dos. Ok, solo dame puedo hacer. Entonces, amigos, voy a ver si es que puedo... Entonces, no olviden suscribirse, amigos, al canal Super Adel TV.